Primer nombre, Operación Triunfo. ¿Cambiarías algo de tu paso? Es un poco tramo. ¿Tú ahora mismo a día de hoy vives de la música? No. Entonces, el primer trabajo que tuve fue en una zapatería como de lujo, ¿sabes? O sea, haciendo un repaso mental de todo el sábado, intentando acordarme de algún momento en que alguien pudiese haber entrado que yo no me hubiese dado cuenta, obviamente me echaron después de esto. Y no sé cómo de trampa es este sistema de los festis que nos hemos montado, ¿eh? Porque, a ver, la realidad es que si no eres un cabeza de cartel, tampoco es que te paguen muchísimo, tampoco es que sea como una gustera increíble tocar. La realidad es que luego, el resto del año, seguimos necesitando tocar y seguimos necesitando que nos vengáis a ver y luego eso no pasa. Vale, nuevo episodio de Animales Humanos. Vaya invitada tenemos, como siempre, de lujo aquí, de Animales Humanos. ¡De lujo! Eh... ¡Uy, coño! La invitada de hoy, muchos y muchas la conoceréis por haber pasado por el famoso programa, el famoso reality de Operación Triunfo. Pero bueno, es una artistaza consolidada. Hablaremos de cómo fue su vida de antes, que me interesa mucho, y cómo fue su vida y cómo está siendo la vida de ahora después de todo ese boom. Así que es un placer. ¡Ane, Lucia! ¡Qué ilusión! Salmodus. Osomno, men, sadrín. De Pamplona también, ¿no? Sí, de Pamplona. ¿Tú también? No. ¿Tú de dónde eres? No se dice. ¿No lo dices? No. Yo soy vasco. ¿Eh? Él no. La gente piensa que es vasco. Yo iba a preguntarlo, no sé. Me dice muy bien de gente. Si este es gato. No, pero yo creo que es por verlo contigo. Tiene un poco este ticat, chico del maíz. O sea, qué. O sea, para mí es como muy amigo también, porque como me hace sentir en casa, porque lo siento como que es vasco también. No, no, claro. Mira, para nosotros es vasco, ¿eh? Todo de Bilbao. Bueno, Sermud, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás bien? ¿En qué momento te encuentras ahora? ¿En qué momento me encuentro? Pero vital. Pues estoy en un momento como de muchos cambios. No sé por qué en mayo como que de repente todo a mi alrededor es cambios. O sea, de casa, de trabajo, de vida, de pareja, de cualquier cosa. Entonces está siendo un mayo un poco como loco. Sí. Sí. Pero bien. Pero un mayo bien, porque ha sido un inicio de año un poco durillo. Sí. Y mayo está remontando, así que guay. La gente se pregunta, ¿qué ha sido de año? ¿Qué ha estado haciendo a cabo OT 2020-21, no? Qué fuerte, es que hace tres años. Hace tres años, ya. ¿Qué, qué, qué? ¿Eso qué ha sido de tu vida? ¿Qué? Pues he seguido haciendo música, en realidad. O sea, ¿sani? ¿Por qué decir Tabarna? Porque odio Madrid, es una decisión totalmente irracional. Lo siento, odio Madrid. No tengo argumentos válidos, en realidad. Pero sabes que además, siendo la industria... Sí, sí, sí. Todo está aquí, bla, bla, bla. Las modernas de Madrid y los ayusers. Pero tío, lo siento, odio Madrid. Entonces, cuando... O sea, claro, es que yo... O sea, salí del programa con 19. Y realmente no me había ido de casa todavía. O sea, estaba estudiando en Bilbao, pero volví a todos los findes. No era muy real mi independización. Entonces, mi independencia, independización... Bueno, no sé. Y entonces, pues, cuando salí del programa, tardé como muy pocos meses en querer irme ya. O sea, bueno, aparte de todo el paréntesis de la pandemia. Pero cuando se pasó ya la pandemia, me quise ir de casa. Y como quería, en ese momento, estudié... O sea, cuando salí, fui al taller de Musics, que es como una escuela de música en Barcelona. Que me gustaba mucho. Y quise ir a Barcelona también porque quería estudiar en esa escuela. Vale. Porque tenía a mi manager allá y porque odiaba Madrid. Entonces, fui allá por eso y llevo dos años. ¿Estás a gusto allí? Sí. La verdad que sí. Me ha costado un poco sentirlo casa, ¿eh? No sentirme de paso. Porque sí que pasa una cosa con Barcelona, que es un cliché totalmente cierto. Aparte de que son ratas, que también es cierto. Que yo pensaba, no será para tanto. Es verdad. Es que son súper cerrados. O sea, cuesta mucho meterte en un círculo. Más que los cascos, ¿eh? Sí. Sí, pero sí, sí, sin duda. Entonces, como que al principio del primer año me sentía un poco de paso todo el rato. Como no del todo en casa. Entonces, sí que me ha costado como tener esa sensación de hogar. A mí Madrid lo que más gusta es que te acoge la gente. O sea, te sientes como en casa. Sí, eso también he oído, como que es mucho más fácil entrar ya en planes y en grupos. Pero también es verdad que una vez que has entrado ya en Grupo Catalanet... Sí, ya es más cuadrilla. Ya es un poco cuadrilla a casa, ¿sabes? Y en Madrid yo creo que no es tanto así. Es que un poco más fachada, ¿no? En plan... Sí, puede ser. Y luego igual te la clavan, ¿sabes? No. ¿Me la has clavado tú? Y no ha contestado, o sea. Sí, sí, tiene pinta... Es que es pachi, o sea, no es de Madrid. Vale. Vale, pues vamos a ir a tu historia un poco. Antes de eso vamos con la promoción. Claro. Que estrenas cositas, cuéntanos. Saqué canción hace poco. Una canción bastante especial para mí. En realidad las dos últimas que he sacado están siendo como bastante... intensas de sacar. Porque ha sido un proceso muy diferente a las primeras canciones que hice y que saqué. Tanto por la parte compositiva como por la parte de producción. No sé, la manera de enfrentarme a parirlas está siendo como muy diferente y como mucho más significativo, creo. También porque lo estoy haciendo desde un sitio como más consciente. De a dónde quiero llegar, qué quiero contar. Al principio era simplemente vomitar las canciones y no ser muy consciente de qué pasaba después cuando salieron ya de mi habitación, ¿sabes? Era como, las hago para mí y de repente salen de mi habitación y pasan cosas como que no entiendo mucho. Pero ahora están hechas desde otro sitio. Y entonces, pues eso, hablando de esta canción, salí hace poco, dos semanas. Dos semanas. Y fue guay porque justo al día siguiente ya toqué en un festi y entonces pude tocarla porque me pasa mucho con las canciones que... Bueno, igual ya te lo han contado. O igual soy... Bueno, no creo que sea la única que le pasa, pero... Se hacen reales cuando las toco y veo a la gente escucharlas. Porque es como hasta... Cuando salen para el multiverso es como... Estás en tu cuarto, ves el estreno y es como... Me siento exactamente igual que hace dos segundos. Pero cuando las tocas se hacen como reales. Entonces fue guay porque normalmente cuando las saco estoy súper disociada y me cuesta como un tiempo aceptarlo, pero al día siguiente ya la toqué y entonces fue como más real. Entonces fue guay. El feedback fue guay de la gente. Sí. ¿Y qué más? ¿La otra canción? La otra canción se llama... Ah, claro, no he dicho los nombres. La reina de la promo. Esta última se llama No quiero y la anterior se llama Ni olvidar. Y esta canción habla un poco... O sea, yo la escribí en un momento en el que me entró una paranoia de que todas las relaciones que tenía a mi alrededor estaban basadas en... No quiero estar solo, entonces prefiero estar contigo o intentar encajar contigo a estar sola. Realidad. Y me entró la paranoia de realmente esto es amor, no es amor, es simplemente como una... O sea, te prefiero antes que llegar a casa y estar sola. O sea, el tema de amistad o de relaciones... Más centrado en relaciones de amor, pero bueno, también amistad en realidad. Y entonces me obsesioné un poco con esta idea de... De dónde está ese amor sin contaminar del que me han hablado, pero realmente quién me ha hablado de esto, ¿sabes? Porque siempre han sido pelis o libros, igual es que no existe y en realidad me tengo que conformar con un amor de hacendado, ¿sabes? Que me parece bien también, pero era como necesito a alguien que me cuente un poco cómo va esta movida. Y era como buscar referentes y no encontrarlo, ¿sabes? De un amor que me gustase. Claro. Y entonces escribí esto como en un momento en el que estaba con todo esto en la cabeza y de eso va un poco en la cabeza. Es claro, sí. De medio, sí, hombre, es mucho más cómodo hacer por mi madre estatua. Amigos famosos. A mí lo de los amigos famosos me da un poco de pereza. ¿No tienes amigos famosos tú? Sí, tengo, pero quiero decir que otra de las razones por las que me fui a Barcelona también era porque acababa de salir de un sitio como demasiado expuesto, demasiado burbuja mediática, como extraña redes, cosas como que con las que no me sentía muy cómoda ni muy yo. Y quería como tener amigos normales, en plan, y crearme un entorno fuera de todo esto. Y creo que eso también, creo que eso fue un acierto porque creo que me salvó bastante de volverme loca con todo el boom de después, ¿eh? Y creo que fue una buena decisión. Sí. Sí. Pero luego igual en lo profesional, el no acercarte con otra peña. Ya, sí que hay un punto de... Te alejas, te alejas para todo. Claro, claro. Sí que hay un punto de que pierdes esta... Este contacto, ¿no? Sí, esta cosa de interacción social para hacer contactos, ¿sabes? Pero creo que si viviese aquí en Madrid intentaría evitarlo también, ¿sabes? Sí, por eso sí. Porque me da un poco de ansiedad también social como el hecho de ir, quedar y saber que es para hacer contactos, que se te vea con gente. Esta parte me da mucha pereza. O sea, sé que va en contra de mí al final, pero creo que aunque viviese en Madrid eso no cambiaría. Ya. Igual me vería obligada a hacerlo más porque no me quedaría otra, pero creo que Marcelo también me protejo un poco de esto. Vale, eso en cuanto a canciones, concis, ¿tienes algo para que la gente pueda ir a...? Toco en Madrid. A ver, esto va a salir en un mes o así, ¿eh? Justo toco el 1 de julio. No llega. Es que esta es la sexta que estamos grabando esta semana. Claro, claro. Pues, pues, bueno, habré tocado en Madrid. Eso es, el 1. El 1. Y también toco la semana que viene, pero claro, la semana que viene toco en Navarra, o sea, tampoco va a llegar. Y luego, más adelante, todo el verano. Eh, claro. Están cosas como... Pues que estén atentos a... Claro, sí, exacto. Están atentos a mis redes sociales porque iremos... Instagram, Anelukin. Es que... Sí, sí, exacto. Yo siempre os dejo en la descripción del vídeo su Instagram, así que ahí también le podéis... Puedes hacerlo tú, lo haces mejor que yo. O sea, dilo tú y ya está. Eso, ahí tenéis un Insta y ahí irá contando los conciertos. Sí, porque es lo típico de que todavía hay cosas como una tarde del todo, pero sí. Y algún festi así caerá seguro, ¿no? Sí. Sí. Eres muy de festis tú, ¿eh? ¿De tocar, dices? Tampoco te crees... Los tenía... Y bastante, ¿eh? Los tenía un poco idolatrados, tío. Y se me han caído, se me han caído los festis. Ya, alguna mala experiencia. En realidad, no... Nada en concreto como así Musevi, pero en realidad no te sientes muy escuchada. Ah, ya. Claro, el público no va solo para otra. No, y porque van a pasárselo bien. Y pasárselo bien pasa por hablar con el de al lado, beber y tal vez no escucharte, pero o sea, lo entiendo. Hemos estado también como público. Claro, claro. Pero para un músico no es lo ideal. O sea, no es el sitio ideal para tocar. Seamos sinceros. Ideal. Y luego, aparte de toda la ideología que hay detrás de los festis, ¿sabes? De que luego hay 800.000 festis y luego el resto del año nadie va a las salas. Claro. O sea, es como también un poco... Como hacernos la trampa a nosotros mismos, en plan... Claro, es que es un poco caníbal todo. Tú ves músicos que igual tocan mucho en festis, pero luego en salas... Pero porque está todo fatal, y vaya, o sea, es que... Claro. Entonces, no sé cómo de trampa es este sistema de los festis que nos hemos montado, ¿eh? Porque... A ver, la realidad es que si no eres un cabeza de cartel, tampoco es que te paguen muchísimo, tampoco es que sea como una gustera increíble tocar. Es más la promoción de salgo en este cartel que otras cosas, en realidad. Total. Como que al final el festi te sirve para eso, te sirve un poco como promoción. Entonces, esa parte la entiendo, la medio compro, pero luego es que creo que es una trampa, tío. Porque la realidad es que luego el resto del año seguimos necesitando tocar y seguimos necesitando que nos vengáis a ver y luego eso no pasa. Entonces, es un poco trampa. ¿Tú ahora mismo a día de hoy vives de la música? No. O sea, yo llevo viviendo de la música dos años y al principio de este año dije, estoy harta de que cada mes sea... O sea, puedo seguir haciendo. Podría elegir seguir viviendo de la música, pero de una manera súper precaria que me vuelve loca. O sea, me vuelve... me desquicia. O sea, ahora estás trabajando otras cosas. Claro, claro. O sea, yo... Llegó un momento que era como, tío, es que creo que prefiero estar un poco más cuerda y trabajar de otra cosa con lo que eso supone de horarios, de tiempos, de intentar juntarlo todo, de llegar a casa cansadísima, pero es que llegó un momento que era como, tío, tengo tres bolos que no me han pagado desde hace seis meses, estoy como haciendo matemáticas con eso que me deben pagar esta canción, porque ahora esa es otra. Claro. Las que nos autoeditamos... Sí, que no tienes discorso. Claro, las que nos autoeditamos es como lo que gano de la música también es para volver a invertir la música. Es un buque. Llega un momento que tienes que elegir entre seguir haciendo canciones o vivir pero sin hacer canciones, entonces obviamente elijo seguir haciendo canciones, estar un poco menos loca y estar bastante más cansada, pero pacto con eso de momento. Madre mía. Entonces sí, he estado como... De hecho tengo una anécdota súper graciosa en uno de estos trabajos de mierda que he ido cogiendo, que cuando me pasó no me hizo ni gracia, pero luego pensé, bueno, igual lo puedo contar en algún sitio porque es bastante gracioso. Claro, pues esto, esto lo decidí, te he dicho enero, pero en realidad fue septiembre del año pasado y he tenido ya como tres trabajos editos saltando pues de un en otro, probando, tal. También hay una cosa como que me parecía muy atractiva de esto de los trabajos de mierda que en realidad solo es para un rato atractiva, pero... Sentía que las últimas decisiones que había tomado en mi vida habían sido como... Como demasiado serias, demasiado permanentes y demasiado... Como que fijaban demasiado un rumbo como... ¿Sabes? Tanto lo de irme de casa, qué carrera estudiar, de repente decidir que me parecía divertido saltarme economía e ir a un casting, mudarme... ¿Sabes? Todo me parecía como una decisión... Decisiones muy grandes y no muy difíciles de cambiar después. Que es mentira, todo se puede cambiar, pero bueno, venía con esta sensación. Entonces me parecía atractiva la idea de tener un trabajo que no me importase nada, que pudiese dejar cuando quisiera, porque yo tampoco les iba a importar, que no iba... ¿Sabes? Como dejarlo... O sea, un trabajo que no me llevase luego a casa conmigo, que no estuviese conmigo todo el rato, que fuese a ir allá, hacer lo que tuviese que hacer y pirarme y dejarlo ahí y que sin algún momento quería dejarlo, lo pudiese dejar. Como que esa idea de nada importa me parecía atractiva porque nada más en mi vida es así. Entonces era como, vale, probemos. Entonces, el primer trabajo que tuve fue en una zapatería como de lujo, ¿sabes? De pijas en el Born de Barcelona. Y claro, es que estoy pensando en, vale, ¿qué cosas puedo contar si...? Bueno, total, que me aburría muchísimo, ¿vale? Me aburría muchísimo porque era... El sábado, por ejemplo, tenía que estar 10 horas en la tienda sola. Y el 80% del tiempo no entraba nadie, ¿vale? Entonces, pues yo me iba inventando cosas para hacer, que si limpiar los zapatos, que si escuchar música, que si no sé qué. Y llega un punto que dice, bueno, ¿por qué no me traigo la guitarra? ¿Por qué no me traigo la guitarra? Se surgió de mí la pesadita de la guitarra, ¿sabes? O sea, y pensé un sábado, bueno, pues me la voy a traer y así por lo menos hago algo. Entonces, como que el primer sábado, pues fue increíble, ¿no? Empecé a componer una canción, todo salió increíble. Y pensé, bueno, ni tan mal, bueno, si estoy componiendo a la vez que me pagan, pues soy increíble. Y entonces el segundo sábado que dije, venga, voy a llevar también a la guitarra. Bueno, la llevé, al final toqué solo 10 minutos. Y el lunes siguiente me escribe una de las chicas de la oficina. Porque, claro, la tienda era tienda de zapatos y a la vez también oficina. Entonces, cuando yo llegaba, las chicas de la oficina se iban. Yo siempre estaba sola, pero bueno, a veces las veía y tal. Entonces la chica de la oficina me escribe el lunes y me dice, ¿Dónde está el ordenador? Porque al lado de la caja había un ordenador como para hacer etiquetas y tal. Y detrás de la oficina había muchos más. Y Macs y cámaras de no sé qué. O sea, como había dinero en esa tienda, ¿vale? Y me dice, ¿Dónde está el ordenador? Y yo, ¿Qué? Sí, el ordenador me manda foto de donde debería estar el ordenador. Al lado de la caja. Y obviamente había un espacio gigante vacío. Eh, Ané, ¿Te lo has llevado? Y yo, no. Ané, nos han robado. Y en el plan, ¿Qué? O sea, haciendo un repaso mental de todo el sábado intentando acordarme de algún momento en el que alguien pudiese haber entrado. Que yo no me hubiese dado cuenta. O sea, no me acordaba de nada. Por favor, pasadme las cámaras porque sabía que había cámaras a la entrada. Por favor, pasadme las cámaras. Quiero ver la cara. O sea, ¿Qué ha pasado? Pero, total, al rato me manda la jefa un vídeo de las cámaras y se veía un señor entrando en la tienda. Claro, en la tienda tenía dos pisos, ¿vale? Entonces yo me solía poner en el de arriba, que era como un balconcito que daba a la puerta. Entonces siempre que entraba alguien lo veía. Sí, claro. Pero se me escapó este señor. Entró, yo no lo vi, se puso justo debajo del balconcito. Entonces en el vídeo... Tú mientras tocando la guitarra. Claro, claro, claro. En el vídeo, no hagas spoiler, en el vídeo se ve a un señor como mirando todo que podía haber hecho. O sea, se podía haber llevado todo lo que quisiera, ¿vale? De hecho, no sé por qué se llevó ese ordenador, que era el peor de toda la oficina. Y... Y me manda esto y yo lo veo sin sonido. Y me dice, Anne, pero la que se escucha eres tú. Y yo en plan... Pongo el sonido y se escucha. La pesada de la guitarra que tocó media hora ese día, pues justo coincidió con el tío que entró y robó y estaba grabado. O sea, todo como de sitcom, ¿sabes? Y yo, o sea, me quería morir de la vergüenza que obviamente me echaron después de esto. Y... Y cuando llamé a mis padres para contárselo, en plan... Te echaron bronca. ¿Qué pasa? Se rieron. Claro, al principio cuando yo contaba esta historia, yo todavía estaba en proceso vergüenza, culpa. O sea, yo la contaba desde un sitio de... O sea, no te lo vas a creer. Pero la gente se reía. Porque es gracioso. Pero claro, en el momento era como... Por fin la he contado, esta historia. No, no, es buena, es buena. Yo me imagino ahí mientras ella tocando tranquilamente. Es que tengo el vídeo de hechos. Te lo puedo enseñar luego si lo quieres. O sea, es muy gracioso. Vale. ¿Y qué más curros has tenido? Eh, no, sobre todo camarera. Porque sí que es verdad que quería... Con esta cosa de que no quiero llevármelo a casa, no quiero que signifique nada. Quería que fuese algo como súper mecánico, que hubiese cero sentimientos de por medio. O sea, como que fuese lo más alejado de la música posible. Entonces, camarera era lo más fácil y lo más como obvio. Y lo más rápido de conseguir también, ¿sabes? Porque estamos en un momento en el que ser camarera, pues... Parece que es la única opción para nosotros. Entonces, eh... Bueno. Sí. Vamos con mi promoción. ¡Ah! Vale, vale. Nos hemos enrollado ahí. Eh, Platano Melón. ¿Conoces la marca? Sí, claro. Obviamente, ¿no? Sí. ¿Tienes productos de Platano Melón? Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Qué? ¿Te sabes los nombres? No. El mambo igual suele ser. El mambo. Vale. Tienes mambo. Acaban de sacar el momba, que eso es una maravilla. Otra vez, debes ser una bomba, ¿no? Sí. Sí, es que mi amiga Violeta, en la Prados, está con ellos y a veces nos suele dar como... Sí, cositas, ¿no? Vale, ¿cuál quieres abrir? Estos dos. Te iba a decir el grande, pero me da más curiosidad el pequeño, creo. Pues a ver si adivinas tú lo que es. Es. ¿Sabes lo que es? El bombo. Tengo tan poca imaginación. Yo también. Para eso. O sea, cuando... Yo tuve que mirar. ...alguna tienda de estas y necesito explicación de todas porque es como... ¿Cómo funciona, eh? Diez modos de vibración. Potente y silencioso. Platano Melón, que todo el mundo lo conocéis, pues la marca número uno en bienestar íntimo para normalizar de forma natural y divertida. Recordaros que Platano Melón está de rebajas en su web y tenéis hasta un 60% de descuento. Así que... Qué bien, se te pone voz como de presentador de teletienda, tío. Es precioso. Es que además los hacen súper bonitos como... Y con colorinchis. Sí. Eso es muy de Mayale, ¿eh? Parece una lámpara, pero lo sacas de aquí. Es verdad, parece un poco una lámpara. ¿Y tú has probado alguno de estos? Probé, trabajé con ellos La Flama. Con este estilo negro y tiene efecto calor, todas estas cosas. ¿Has probado? O sea, ¿esta cosa de efecto calor de verdad funciona? A mí es que me da un poco de miedo. Nunca la he probado, ¿eh? Está guay. Como de respeto, en plan, realmente y... Me da, sí, sí. No, a mí el calorcito está bien. Algún día lo probaré, pero en el momento me da siempre como cosa. Vale, pues promos hechas. Vamos con tu historia. Cuéntame un poco cómo era tu vida antes. Como ahí en Iruñá. ¿Has tenido una adolescencia feliz? No mucho. Es que yo fui... Era un poco la rarita, ¿sabes? Entonces, la rarita, pues obviamente, pues no toca o nada. Lo estés bien, fácil. En Iruñá. Pues sí, soy de Iruñá. He estado toda mi vida allí hasta los 18, que luego me fui a Bilbao. Estudié en la Icastola. Hice todo, o sea, desde primaria hasta Chiller, todo en el mismo sitio. Mis amigas de Iruñá, que son como mis mujeres amigas de toda la vida, son de Icastola. O sea, es todo como muy típico de allá, de cuadrilla, desde el principio de los seis años. Hazme preguntas, es que no soy... ¿Por qué dices que era rara? ¿En qué notabas? Bueno... ¿La gente te trataba diferente? Pues porque... A ver... Había un punto, que esto lo he hablado luego con más chicas, de... Y creo que escuché un episodio de... Lo escuché, creo, en un episodio de forma semanal. Que hay un punto en la adolescencia en el que toda chica quiere hacerse como la diferente misteriosa, ¿vale? Y como la rarita, como que romantizamos eso. Entonces yo creo que había cierta, cierta, cierta parte de esto. Como de eso y eso. Pero, bueno, era un poco rara porque leía muchísimo todo el rato, porque vestía súper raro, porque... Bueno, por... No vestías vasca. Cosas que realmente no importan y dan igual, pero en el momento en el que quieres encajar con trece, y parece que son un mundo, ¿sabes? Entonces, pues... Nunca me sentí que... O sea, siempre... Sí que es verdad que siempre tuve una sensación como de... Hostia, no acabo de encajar y no sé si es porque no tengo ni puta idea de hacer amigas, o porque hay algo malo en mí, o... Como que siempre tenía esta duda de... ¿Por qué no acabo de encajar, ¿sabes? Y como que sí que me costó encontrar un grupo de amigas que me hiciese sentir como... Como comprendida, que sobre todo creo que es lo que más eche de menos, como sentirme comprendida. Pero yo creo que nos ha pasado a todas y a todos. O sea, no es algo como súper nuevo. Pero bueno, es lo que me pasó a mí. ¿Y luego a la música? Entonces, claro, para mí el cambio fue en la universidad, porque de repente se me abrió un mundo como de... De sentir que pensaba igual que yo, que tenía referencias iguales a las mías, como... Como... Fue una sensación como de, guay, ya pertenezco a algún sitio, y lo siento de verdad, ¿sabes? Tampoco me dio mucho tiempo a experimentar eso, porque duró cuatro meses... Ah, sí. Y luego ya entré en el programa, o sea... O sea, ¿qué empezaste a estudiar? Comunicación audiovisual. Ah, vale. Seguramente lo habría dejado igualmente, sí. Y no pintaba muy bien la cosa, porque, bueno, a ver, estaba juzgando los primeros cuatro meses, que siempre son los más, pero... Pero bueno, yo creo que lo habría dejado igual. Pero sí, fui a Bilbao a estudiar comunicación audiovisual en Leyoa, en euskera. Me hace una ilusión, tío, cada vez... Y en Barcelona me pasa mucho esto de la chirrinta, de que cada vez que escucho algo en euskera, una canción en euskera, gente que de repente habla euskera, es como... Nunca pensé que tendría esta sensación de gorriña de casa, en plan, como, como, no sé, no sé explicarlo, o sea... Bueno, eso sí que estudiamos que... Entonces estudias ahí en la uni, y luego la música, ¿cómo llega a tu vida? La música ha estado siempre. Sí. Esto es lo típico que también dices, la música es mi... Desde que nací ya cogí una guitarra... Sí, nací tocando la guitarra, salí así... ¿Sabes? No, no, no. Pero sí que es verdad que mi familia ha sido siempre como muy musical, de cantar en cada comida, en Navidad... Pero tú no dabas conciertos ni nada, o... O sea, sí que di conciertos, pero de otra manera, o sea, me apunté a... Estuve en varios coros, siempre estaba en coros, me gustaba, como la sensación de hacer voces, me sigue gustando. Entonces estuve en el colegio, o sea, en el colegio, en el coro de Laika Stola, después me pasé otro de Iruña, y también estuve en la ópera de Cámara de Navarra, que es como una asociación que hace óperas, que trae a sopranos y a tenores guays, y coge a niños de Navarra, que hacen como de figurantes, coristas, y la verdad es que fue súper guay esa experiencia. Y también hice eso. Es un poco del Opus, ¿eh? No. Puede que tenga cierto componente opusiense. Pero tú no. No, no, yo no. Claro, es que en Iruña está todo súper polarizado. Entonces, pues sí que hacía conciertos, pero siempre como desde un sitio como mucho más coral. Toca el violín, toca el cello, o sea, como ha sido una constante en mi vida, pero de una manera como... Es que nunca pensé dedicarme a esto. Ya, como obvio. Es que siquiera me lo planteaba, en plan, no fue tampoco un sueño que desechase por difícil. Es que ni siquiera se me ocurrió. O sea, era como algo sin lo que no coincidía mi vida, pero que nunca había pensado en profesionalizarlo. Era como... O sea, ni se me ocurrió. Vale. Entonces, pues eso, fui a la universidad. Y llegué al casting. Y entonces, un día... Claro, el sitio en el que hacían el casting estaba a cinco minutos de mi residencia. Ah, bueno. Entonces, un día a mis amigas se les ocurrió que era una brillantísima idea saltarnos de economía para hacer ese casting. Porque, ¿por qué no? Qué divertido. Vamos a salir con el... Bilbo. Y entonces, pues me apunté al casting como desde un sitio, o sea... Al casting de Operación Triunfo, por eso. Claro. Como desde un sitio súper... Fui pasando fases... Vamos a entrar entonces. Para que veas, llevamos 23 más 15, 40 minutos y todavía no habíamos tocado T. Increíble, increíble. Y luego hay otra parte después de T. O sea que va bien, va bien la cosa. Va bien la cosa. Vamos, digo siempre tres bloques, tres nombres. El primer nombre, tenía que ser obligado. Ya sé que algunos estaréis más cansados que otros, pero es forma parte de vuestra vida. Y obviarlo también sería... Sí, no, obviarlo es... Eso es. Que luego la gente me comete y me diría, ¿yote qué? ¿Sabes? Sí, sí, es azurdo obviarlo. Sí. Primer nombre, Operación Triunfo. ¿Qué te... ¿Qué lo primero? Coge... Coge trago. Coge aire. ¿Qué te viene cuando digo Operación Triunfo? Me viene locura. En plan, locura. ¿Quieres que te diga una...? Claro, te he dicho una palabra, nosotros un juego de palabras, pero igual querías una explicación. Bueno, más adjetivos. Me viene... Otras... No, no, no creo que eso. Me viene descubrimiento, porque me descubrí, descubrí muchas cosas sobre mí en realidad. Claro, para la gente que se haga una idea, entró con diecio... Dieciocho. Con dieciocho años. Que ahora tienes... Otra con dieciocho, que se acaba de graduar, que tiene mi edad, la veo tan chiqui que digo, Dios mío, todo bendito. Ya. O sea, estaba loquísima. O sea, es que... Eso es. Buah, hablando de conciertos, otra cosa súper loca que me pasó. Hemos saltado porque yo voy parando en la cámara y te le voy hablando de esta de en Barna y por eso hemos arreglado así. Otra cosa súper loca sobre conciertos es... Yo hace dos años me compré unas entradas para el Tonjón con una amiga de Iruña, precisamente de estas Laikastola. Nos dio un arranque absurdo de lo mismo, en plan, solo pagamos para ver Your Song, ¿sabes? Sí, vale. De vamos a ver el Tonjón antes de que se muera, porque este hombre va a cascar ya. Entonces, nos gastamos nuestros 120 pavos en la entrada, pasando tu límite, ¿sabes? Y vino el COVID, él canceló la gira internacional, no sé qué, y como que nos llegó un mail de oye, se cancelan las entradas, ya está. Como además un sistema, creo que las compramos en un sitio no muy bueno para la devolución de pasta, como que no nos opusieron nada fácil para devolvernos el dinero, no nos lo devolvieron para revenderlo, también estaba como muy difícil, o sea, como que las perdimos. Y de repente, y o sea, esto estaba ya olvidadísimo, dado por muerto. De repente, la semana pasada, o hace dos, me llama mi amiga y me dice, Ané, me acaban de enviar un mail en plan, ¿estás preparada para tu concierto de esta noche a las nueve en el Palau de Elton John? Claro, ya en Iruña, yo en el estudio, en plan, o sea, no podemos ir, gracias por nada. Claro, yo intentando como revenderlas, pero a la vez siento como culpable, en plan, estoy en Barcelona, no puedo ir, pero todo como una sensación como de no fuimos a ver el otoño a la final. Le pasan todo cosas malas, ¿eh? No, que va, esto es divertido. Vale, que nos hemos quedado ahí en la edad de los años, que tenías 18 años, o sea, ahora que tienes 21. Ah, tengo 21. Vale, o sea, es que claro, todavía... Cumplo 22, es parecido con los niños pequeños cuando dicen 5 y medio para que parezca más, ¿sabes? Cumplo 22 en el... Es que se queda todavía un mazo por dices, estoy aprendiendo, estoy encontrándome, es que todavía, oye, como varias, te encuentras con 18, luego tuve una con 22 y luego con 25. Todo un rato. O sea, estás como constantemente. Lo que pasa es que con 18 no sabes nada sobre... Claro, y a ti te tocó vivir. Y claro, me tocó saberlo, saber muchas cosas por tiempo y a la fuerza, ¿sabes? Vale, entonces, ¿cómo es ese momento? Llegas al casting primero. Claro, eso, de jaja, jiji, vamos todas juntas, hagamos la cola juntas y así, nos acompañamos hasta el final, porque si no vas a cantar, no te dejan que te acompañe nadie. De hecho, la amiga que está delante mía en el casting, o sea, la chica que está delante mía era mi amiga. Y nada, bueno... Estaba Noe. Estaba Noe, justo me tocó Noe. Y nada, hice el presente. Estaba tan... O sea, era la primera vez que cantaba sola con un micrófono. Sí. La primera vez. ¿Y qué cantaste? Me hice una lista en la mano de las canciones que quería para que no se me olvidase y de hecho, si te fijas en el casting, hago esto y con los ojos cerrados para no ver nada, hago así, sigo. Es verdad. Y te pasó, y luego la segunda fase... Canté en una izquierda, me recuerdo, recuerdo que canté en una izquierda... ¿Y ya lo quiero así, amor? No, una así, una súper mítica también, como he hecho su agarado, o sea, pero no recuerdo mucho qué canciones canté, la verdad. Lo tengo un poco borroso, eh, en decir... Pero luego a la siguiente... El mismo día eran dos fases, entonces pasé... Y yo fui a Donosti, eh. ¿Fuiste a Donosti? ¿Ve? En la segunda edición. ¿Estás? Bueno, lo intento. Ibai, tío, no lo sabía. Alguna cosa he subido de Stories ahí cantando, ni tan mal, pero Paute evidentemente no. Yo, cuando me dijo gracias, yo estoy por decir gracias, sí, totalmente, o sea... A ti. Estaba Nue ahí... ¿Tocas algo? La guitarra, o sea, yo he tocado en grupos el bajo. Qué guay, tío, quiero ser bajista. Quiero ser bajista, quiero conseguir ser bajista. Es mi sueño. Y la guitarra también. Y le canté Green Day, eh. Fui con Green Day, azul. Y pasas a la segunda, ahí ya vas con guitarra. Ahí, no, ahí no sabía tocar la guitarra, o sea, solo sabía tocar el ukelele. La guitarra la he aprendido este último año. Vale. Que también está siendo para mí como súper sebi porque al principio, los primeros conciertos, o sea, porque fue sacar el disco hace dos años y ponerme a tocar directamente y claro, los primeros conciertos no tocaba nada más que el ukelele. Y había un punto de mí como un poco de orgullo, de músico, de quiero ser un músico más también en la banda, ¿sabes? Y tocar, o sea, tocar mis propias canciones con la guitarra, ¿sabes? Había un punto de vergüenza, de tío, quiero... También por eso fui a la escuela de música, de quiero sentir... No quiero sentirme una impostora todo el rato, ¿sabes? Que tampoco lo eres, pero bueno. Entonces, eh... Llegas a esa última fase. Claro, eso. Entonces, eh... En la segunda fase esta toqué el ukelele y toqué... Cancé dos relaciones. Y luego ya hay una fase fantasma que no sé si te la han contado, que es entre la segunda fase y la tercera, se tienen que quedar solo 100 personas. Y si han dicho a 150 que sí, hay 50 que no van a llegar a la tercera. O sea, que les han dicho que sí, pero no va a ser verdad. Entonces teníamos que esperar como un mes a que nos dijesen. Y yo no estaba muy nerviosa, la verdad. Era como que no era muy consciente. Yo es que no fui muy consciente de dónde me estaba metiendo, ni de qué iba a significar nada, nada. Que por una parte pienso mejor, pero por otra pienso, bueno, tal vez si hubiese sabido todo, igual me hubiese dado mucho más miedo y no lo hubiese hecho. Pero también esa inconsciencia como que lo hizo un poco más soportable, como que no lo lleve de una manera como con muchos nervios o con mucha presión, ¿sabes? Como que era algo con lo que no contaba para nada y era un sueño que he perseguido toda mi vida. O sea, no era así. Que luego eso también me hizo sentir a lo largo de todo el proceso, también otra vez con esta cosa de impostora de, hostia, estoy en la Odeinía, que ya ha currado de esto toda su vida, que es un sueño que ha perseguido. Ya, es que vaya dos puntos. Ha pasado por aquí ni a dos contras. Mil maneras diferentes, que es algo que, un objetivo que tiene clarísimo. Claro. Que tiene una edad también. Bueno, incluso la edad, sino todo el esfuerzo y la energía que ha puesto en este sueño, ¿sabes? Pero ella que tendría 26 o así. Ella tenía, sí, es que claro, era mucho más mayor. Claro. De saber lo que quieres, curranta, no sé qué. Bueno, vamos a disfrutarlo, ¿no? Claro, entonces había momentos en los que me sentía un poco impostora de, tío, estoy quitándole el sitio a alguien que realmente lo haya soñado toda su vida. O sea, o estoy compitiendo, porque al final era como todo el rato llevarnos a un sitio de competir que yo no me gustaba nada, pero bueno, con alguien que realmente es que yo creo que se lo merece más por todo, porque la conozco, ¿sabes? O sea, como que yo misma no me votaría, ¿sabes? O sea, era como, había una sensación como de eso, síndrome de la impostora, de realmente esto es un regalo que no he buscado, que lo quiero, pero no, pero me comparo. O sea, inevitablemente con los de mi alrededor y siento que igual no me lo merezco tanto, ¿sabes? Que ahora diría, espabila, claro que sí. Pero en un momento era una razón de debacle dentro, ¿sabes? Y tú, llega el momento de entrar y claro, con 18, tú estabas nerviosa, tenías miedo. Estaba nerviosísima. Recuerdo que fue la primera vez que poté de los nerviosos. Sí. O sea, claro. ¿En la gala o...? En la gala, en la gala. O sea, yo recuerdo acabar la gala. O sea, bueno, yo las galas las tengo... Como borrosas. O sea, como borradas. O sea, como si me hubiesen chutado algo. Sí. Y luego no me acordase de nada. Y yo recuerdo, solo recuerdo acabar la gala, ver a todo el mundo como llorando, como abrazando. Bueno, que me abrazaba, ¿sabes? Como mi tica estrada de película, ¿sabes? Y de repente hacer como... Como irme a potar de los nervios de... O sea, nunca lo había somatizado tanto, ¿sabes? Como de repente ser como... Como unos minutos de consciencia de dónde estoy metiéndome, ¿sabes? Y luego, mientras, esos primeros días en la academia, ¿qué tal eran? Me metí, se me olvidó. Sí, sí, se me olvidó. Bueno, la gente muy guay, en sí. No, creo que... Bueno, repito, había... O sea, esta falta de consciencia, por una parte era guay, porque me permitió no estar pensando todo el rato en qué estará pasando afuera, cómo se me estará viendo, y ser un poco... Estar más libre de esos jueces. Pero por otra, al final el programa es como venderte. Vender un personaje, vender una forma de ser, vender unas ideas, y tener un objetivo y... Y tenerlo en mente todo el rato. Y yo no lo tenía, no tenía una estrategia, no tenía en la mente, quiero enseñar esto de mí, quiero... No me lo tomé de una manera como empresarial, que yo creo que es la mejor manera de tomárselo, porque... Había gente que sí. Vas a eso, claro. La gente que lleva toda su vida esperándolo, pues... Claro, sabe qué vender, claro. Sabe lo que tiene que vender, y es que en realidad, es que vas a eso, un poco. Pero yo no fui a eso, y no estaba jugando... Es que se estaba jugando un juego del que yo ni me enteraba, o sea... Ni me enteraba. Entonces, pues hice lo que pude. Ahora me daría un abrazo, la verdad, porque no es nada fácil. Pero en el momento, pues eso, no me enteraba de mucho. ¿Cambiarías algo de tu paso? Es que... Hombre, sí que hay veces que pienso, guau, pues creo que habría sido increíble cantar esta canción en vez de esta, y creo que habría sido guay también como enseñar que sé tocar cosas y cosas... A veces sí que te entran pensamientos como de, guau, me habría gustado como enseñar más, ¿sabes? Pero luego pienso, es que, tío, es que pienso... Estoy en un sitio en el que me veo, como veo a mi hermana ahora, y digo, es que, ¿cómo? No te juzgas, pues. ¿Cómo oyes? Pero esta persona es que... ¿Sabes? Entonces... ¿Y crees que se enseñó la de verdad, o te habría gustado enseñar algo más? A ver, sí que había un punto en el que se nos escapaba nuestro control, que era que al final se enseñaba lo que otras personas decidían que se enseñase, y se creaban personajes que había personas que decidían. Se pone la cabeza, o sea, se enfoca cuando tú quieres, claro. Vamos a crear personajes que nos interesan a nosotros, vamos a enseñar ciertas cosas y ya está. Entonces ahí, eso sí que ya era, se escapaba nuestro control y es parte del juego. Sí. Entonces, ehm... Me he olvidado de tu pregunta, ¿cuál es? Que si habrías enseñado algo más de ti, o te ha gustado que se enseñe... Sí que me habría gustado que se construyese un personaje un poco menos naif, que se duerma en las clases, que era verdad, o sea, que no estoy diciendo que mentiese, pero como que solo enseñaban algunas... Me he olvidado, Maya. Bueno, es que no digo que no pasase, es que me dormí en alguna clase, pero sí que había cosas que yo creo que no se enseñaron. Sí, que eran guays. Que también eran guays de mi personalidad, pero igual que todos, ¿eh? Porque pasó con todos. Sí. Y ha pasado en todas las ediciones, o sea... A ver, luego, en tu caso, se enseñaba mucho, pues, la relación, ¿no? El salseíto, ¿no? Claro, esa fue... Te la estoy obviando, no me había ido a salir ni me probado, pero... Se enfocaba... Yo me solía ver el 24, y os veía yo ver... O sea, no nos podemos olvidar de la parte de morbo, de parejitas y tal, que también me interesa. Entonces, ehm... También me habría gustado, por supuesto, que no se centrase tanto en esto, porque no íbamos a eso. Claro. Y te lo piensas de haber estado ahí... Pero teniendo la parte de programa, entras a esto y sabes a lo que vas. Lo que pasa es que yo no sabía. No, no, pero... Pero son las reglas. ¿Y te arrepientes de estar ahí en el tonteí o habrías cambiado o bueno? No, no, esa parte no me arrepiento para nada. O sea, yo ahí hice lo que me salió, de eso no me arrepiento nada. Sí que yo... Siempre lo digo... A ver, es que yo nunca había visto T. Si yo vi a Maya, porque me parecía increíble... Alguna actuación, pero no sabía la dinámica, no sabía cuáles eran las prioridades. Y pensaba que era 80% música, 20% reality, pero es al revés. Entonces, ehm... Hombre, pues tú a elegir me habría encantado que fuese 80% música. O sea, pero no lo fue. Vale. Creo. Para mí, yo no lo viví. O sea, la manera en la que me trataron a mi personaje y tal, no fue 80%. ¿Y esto tú lo has hablado con Noe o porque tienes relaciones? Bueno, es que al final Noe tampoco es que sea nada. Sí, ya, ya, pero bueno. Es que el momento de hablarlo con ella habría sido después, pero yo después todavía sabía en un episodio en el que no era consciente de nada. O sea, esto me ha costado años como procesarlo, sacar conclusiones. O sea, he aprendido mucho después. Claro. De nuevo, entonces estás como medio... Estás desquiciada, o sea, como van a sacar conclusiones ahí. Vale. Y luego la competición, lo que dices, ¿no? Tú te vas la número de... Me acuerdo. Me fui como por la mitad. La mitad, más o menos. Antes del COVID. Sí, justo una semana antes del COVID. Vale. Que eso también fue súper heavy. Claro. Tú decías que de la competición tampoco... ¿Cómo vivías el estar contra otros compañeros, las nominaciones, el pensar que igual te ibas? Era todo como... Es que es una burbuja, ¿eh? Es que hasta que no estás ahí no sabes. Súper intenso, o sea, era como muy intenso, muy intenso. Por eso luego cuando se va alguien lloráis como si se fuera. Se te acaba el mundo, es tu familia, o sea, te mueres. Claro, lo ves y dices, madre mía. Sí, sí, claro. Ahora lo ves desde otro sitio, pero en el momento en el que te vas, lo es todo, lo es todo. O sea, te vuelves medio loca. Y además es un síndrome de Estocolmo brutal. No quieres estar con nadie más, quieres solo volver ahí. Vale, ¿y cómo es tú el momento en el que te vas? ¿Cómo lo vives? Hombre, como un drama dramísimo. Yo recuerdo de volver a mi casa, estar todo el rato llorando y comiendo bombones. Llorando, comiendo bombones. Es que vives en mis amigas que se me hacen de la risa en plan... Y estar súper triste, súper, súper triste. Sí, sí, o sea, fue un drama todo. O sea, las primeras semanas, pero luego ya se te pasa, pero... Y qué pensabas, llegas ahí, tiene que ser raro. Vuelves a casa con... Y además, es que luego nos encerraron. Es que claro. No has podido ni vivir ese... Soy encerrada. Entonces era como de un encierro a otro, todo como súper raro. De repente mi familia me daba como rechazo. Me iba a mi cuarto todo el rato. Todo como muy mal. ¿Y cómo te situaste? ¿Cómo volviste a la realidad? ¿En qué te...? ¿Empezaste a volver a hacer la vida normal? Sí. De hecho, me pasó que claro, salí y era como 6 de marzo. Y el 8 de marzo, pues dice, oye, voy a la manifestación con mis amigas. Lo he hecho desde los 13. Pues vámonos juntas, claro que sí. Ni pensé en que era una cura, porque acababa de salir, porque era muchísima gente de repente, como mucha gente viniendo hacia mí, pidiéndome fotos como una locura. Mis amigas teniendo que hacer como formación tortuga alrededor mía. Claro, o sea, fue... Yeah. Sí, sí. Vale. Y acabado T, ¿cómo afrontas tu carrera? O sea, discográficas, managers, ¿cómo se ha gestionado eso? Porque encontré un equipo súper rápido. De hecho, en la pandemia, justo antes de la pandemia, encontré a la que es mi manager de ahora. Pero además de una manera como súper poco buscada. En un concierto, como que también es de Pamplona, además. Y tuve mucha suerte porque encontré equipo pronto, y eso me ató bastante también a la tierra. De, hay un plan, vamos, céntrate en hacer canciones que son más importantes, ¿sabes? Y eso como que me salió y nos quedó a videro. ¿Y yo o dirigió? Como que me dirigió un poco al principio, cuando yo todavía no sabía ni por dónde me daba el aire. Sí, perdón. Entonces, pues, en realidad fue ponerme a componer como una loca en confinamiento. Y el primer verano ya después, como ya ponerme a producir. O sea, fue como muy... Y mientras como vivías la fama, las redes... Con ansiedad, tío. Con ansiedad, con ansiedad. Me daba susto por la calle cuando me reconocían, mucho rechazo a las redes, que me ha costado mucho quitarme. Bueno, porque nunca he sido muy de redes, pero de repente era como algo indispensable, una herramienta de trabajo casi obligatoria, y era como mucho rechazo. Y me ha costado mucho hacer las paces con esto. Como yendo un poco de, ya te digo, de la fama. O sea, me fui a Pamplona y después me fui a Barcelona, como evitando fama. Evitando fama porque me daba ansiedad. Y mientras veías a tus compis que estaban, por ejemplo, en Madrid. Sí, miles de ventos, cosas. Cero envidia, ¿eh? Nada. Nada de envidia. Lo único que era, era los hechos de menos. En plan, hechos de menos como... Porque esta sensación de síndrome de Estocolmo dura unos meses. Ya. Ese era lo único que sentía. Sí. Sí, sí. Alivio, más bien. Alivio de no estar en el foco. ¿Tenías claro la música que ibas a hacer? Porque dices, ahora ya hago mis letras, ¿no? No tenía claro la música. Todos los que salís, normalmente, se hacen letras o hacen canciones que otros mandan y tú vengas. No, no, no. O sea, sí que tenía claro que quería hacerlas yo. Sí. Que fuesen mis canciones. Y en ese momento las sentía mías. Y fui a esta. O sea, porque mi manera de componer es como sentarme y vomitar. En ese momento mi manera de componer era sentarme y vomitar cosas que estoy sintiendo. Entonces, ese proceso fue súper natural. Lo que pasa es que no tenía una dirección de, quiero hacer este tipo de música, tengo estas referencias, quiero que sonara así y voy a hacer tal. Era un poco, pues estoy vomitando canciones y quiero sacarlas. Y empiezan los conciles, las cosas. Pues claro, pues eso, empecé a sacar canciones hasta llegar a un disco. Y en abril, el siguiente abril, saqué el disco y la semana siguiente ya me ponía a hacer bolos. Que esto también fue un poco palmada. Porque claro, era el momento de confinamiento perimetral, no sé qué. Ahora el rebrote de COVID, volvemos a hacer no sé qué. O sea, fue el peor momento para ponerte a hacer gira de salas, ¿sabes? Y claro, por ejemplo, el primer concierto de todos, que era Barcelona, justo el día anterior, confinamiento perimetral. Y muchísima gente no pudo venir. Tuvimos que volverlas a sentadas, claro. Además eran conciertos a empresa, en plan, son salas que yo contrato. O sea, era todo como, de repente, como perder pasta por estas cosas. Y pasta mía, porque claro, cuando haces conciertos a empresa, eres el artista el que asume todo. Tanto si va bien como si va mal. Entonces era como, de repente, muy real todo, mucha responsabilidad, mucho estrés. Pero a la vez fue súper guay, porque era la primera vez que tocaba mis canciones, hacer mis conciertos, ver a gente que se sabe, mis letras. O sea, fue precioso a la vez. ¿Y o hasta algún compi ahí? Sí, claro, claro. O sea, para mí fue, yo lo recuerdo como, aunque fue mucho estrés por esto que te digo, fue precioso también. En plan, yo aprendí un montón. Y recuerdo que estaba súper nerviosa al principio, y luego de repente es como que se me fueron los nervios como muy pronto. Claro, es que yo no, o sea, yo nunca había cantado yo sola. Las veces que lo había hecho, antes había sido en el programa que lo vivía con unos nervios horribles, no disfrutaba nada, no me escuchaba nada. O sea, era como, y de repente era como disfrutar muchísimo. Estoy cantando mis canciones. Una música en directo, era como, ya, vale, ahora todo tiene sentido. Siempre me pasa, me sigue pasando, ¿eh? Cada vez que toco, es como, vale, todo tiene sentido. Sí. Igual llevo un mes diciendo, como, es que esto me entiende mucho más, como diciendo, lo voy a dejar, esto es una mierda, me voy a volver loca. Pero luego te subes. Y luego de repente subo y digo, mierda, es que es increíble. Es adicción, ¿eh? Increíble. Y dices que no te oías las canciones de las galas y todo esto, no disfrutaste. Bueno, no, no disfruté nada. O sea, era un horror. O sea, yo lo pasaba fatal. Desde el sitio, desde el punto de vista técnico, porque nos ponían en in-ears. Yo no tenía ni idea de que era un in-ears al principio, ni cómo funcionaba, ni que tienes que ir haciéndole tú la mezcla de bájame el bombo, sube más a mí. O sea, yo decía, ¿te escuchas bien? Sí, sí, sí. No, te escuchabas bien, desafinabas como una... No, 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 o sea, no estás cómoda. Pero yo no sabía, ni siquiera sabía verificarlo. Echaba la bronta luego a la mañana, mano. Estaba viniendo a escucharme de esta manera tan rara, no tengo ni idea de qué pedir. O sea, así era como, pues, para adelante. Vamos a hacer nuestra coreografía de podría ser peor, tal. Pero obviamente es que nos parece nada lo que es luego tocar una sala con tus monitores, tus reacciones, ¿sabes? O sea, tu prueba de sonido de... Es que es otra cosa, tío. Es que ya no me acuerdo casi ni las canciones... O sea, me acuerdo de podría ser peor. Porque me acuerdo que además, claro, teníamos que bailar a la vez. Y eso para mí era un reto. ¿Con quién hiciste? ¿Con Bruno hiciste? También dices, sí, eso, podría ser peor con Bruno. ¿Con Bruno? Sí. Con Mayanen, recuerdo que sí que fue guay. Esa, mira, la de Mayanen sí que la disfruté bastante. Porque eran las dos con la guitarra, como un... ¿Y ahora ya? Sí. Ah, vale. En la izquierda, tal. Eso sí que fue mucho más cómodo. Claro. Es que no me acuerdo... ¿Qué más canciones? Ah, luego canté con Gerard, que luego también esa fue... Sí, un cuadro. O sea, un cuadro. Yo veo... Mira, yo me veo... Estudida como de pavo real. Con una cinta como de señora que acaba de venir de Aquajim. O sea, como con una cara de... No sé qué está pasando. ¿Cuál es tu música? No hemos hablado de tus referentes. O la música, la gente igual no ha escuchado tu música. ¿Qué se va a encontrar? O ¿de dónde coges tus referencias? ¿Qué música te gusta? Claro, lo que se va a encontrar ahora mismo de estas dos últimas es diferente al anterior disco. Porque ahora sí que estoy como intentando investigar un poco más en la electrónica. Sin perder este punto orgánico, pero... De normal son tranquilas. Sí. Lento, yo qué sé. Lento es tranquila. Sí, sí, sí. O sea, no es hardcore. Sí, ya. ¿Cómo lo calificarías? Estas dos últimas son un poco de bailar. Y estoy contenta porque estoy conseguiendo hacer canciones de bailar. Claro, al principio me salía todo cómodo, súper... Sí. Más cantautoril. Al principio sí que empecé un poco cantautoril, con sobre tele, lento, tal. Pero ahora es lo que te digo. Estoy intentando como salirme de ahí, hacer cosas como componer directamente con máquinas. Me parece más divertido y bueno, estoy en ese sitio ahora, ¿no? Como de sintes y como cosas un poco más... Es lo que se lleva ahora también, ¿no? Sí, pero no lo hago por eso, ¿eh? Claro, ¿no? No, no lo hago por eso. O sea, lo hago porque me parece como un sitio muy divertido desde el que empecé a componer. Como... Porque hasta ahora siempre lo había hecho con la guitarra o con el ukelen. Entonces empezar una rueda de canes con un sinte y de repente como... Bueno, no sé, me parecía. Hemos hablado de la subida y siempre me gusta a mí en este podcast que vais a contar las bajadas. Porque siempre se cuenta las maravillas, pero aquí hay bajadas como en todos los lados. Todo el rato. Él me decía, yo quiero que llegue ya a la bajada real para saber desde dónde voy a trabajar. Eso hablamos mucho también, como ¿cuándo va a llegar la bajada real? ¿Hay una bajada real o simplemente vamos a estar todo el rato sintiendo que estamos todo el rato como... En puertaventura. ¿Sabes? O sea... Yo creo que va a ser un poco sambal a todo el rato, ¿eh? Sinceramente yo creo que no hay un momento en el que diga, vale, ya estoy súper abajo. Dice que no va a ser eso. Como que siento que va a ser todo el rato así. ¿Cuándo notas tú que dices, uy, esto va para abajo, o los números, los concis, spotty, lo que sea? ¿Sabes lo que pasa? O sea, obviamente esto es súper fácil de ver con los números. Tanto de redes, como de oyentes, como de... Eso es lo más gráfico. Lo que pasa es que yo evito mirar números todo el rato porque también me da ansiedad. Cosa que tampoco es muy inteligente porque es un medidor muy preciso y muy fiel. Claro. O medio fiel. Pero no hay un... Tampoco tuve este momento de obsesión de mirar todo el rato, mierda, estoy bajando. Que gracias a Dios, porque te vuelves medio loca también. O sea, ha habido... O sea, conozco compañeros, compañeros que han estado así. Pero siempre el ritmo. Se pasa peor. Cuando tú sales del ritmo es altísimo y luego en general todos bajáis. Sí. Entonces, ¿cómo gestionas eso? Son medidores que yo ya ignoraba desde el principio. Entonces, para mí tampoco fue como muy heavy la sensación de, mierda, estoy perdiendo seguidores, ¿sabes? Porque había sudado bastante desde el principio. Pero sí, es un medidor súper efectivo. En plan, miras los medidores, van bajando. Miras los oyentes, están bajando. Claro. Es una reacción normal después del boom de la exposición de una televisión pública, ¿sabes? Y luego lo que me has dicho. Ya pasas de dedicarte a la música a no dedicarte a la situación. O sea, yo pensaba como que... Claro, yo tenía referentes como que para ellos, como si trabajar de otra cosa a la vez de la música fuese un trauma o un momento en el que, mierda, ya no va algo, mierda, ya me va mal. En realidad es la realidad del 80% de los músicos. Es más, de tu edición de la música... Pero no solo de la edición. Sí, pero en general, de tanta interpretación... Claro, claro, o sea, mando a arte... Pero que no es raro lo tuyo. Hay un punto en el que, o sea, por lo menos lo que te he dicho antes, hubo un momento de elección de puedo seguir viviendo en la música, pero me voy a volver medio loca con esta inestabilidad. A mí, sobre todo, lo que me vuelve loca es la inestabilidad, porque la incertidumbre es algo que me cuesta... con lo que me cuesta mucho convivir. Que dices, bueno, menudo de profesión has elegido, mi chica, pero... pero sí. Entonces, yo en el momento de ponerme a trabajar de otra cosa no lo viví como algo bajón, sino más como alivio. Vale. Tengo unos horarios, ¿sabes? Luego, por ejemplo, estás de camarera, ¿no? Y yo me imagino que gente entrará, ¿no? Y te pise una caña y te reconocen. Y entonces, esa gente va a pensar o te dirá o piensa... Hay veces que me miran como... que noto que me miran como con una mirada de pena. Sí. Y yo pienso, ¿pero pena de qué? Mira. O sea, de verdad que tengo cero complejo. Cero complejo. Claro, claro, no es tener complejos, pero... No, 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 o sea, creo que es una realidad. Claro. A ti supongo que te gustaría dedicarte 100% a hacer canciones, conciertos. Sí, es verdad que hay una parte que me gusta de tener horarios súper fijos, de sentir que tengo una vida un poco normal. También llego a un punto en el que sentí, tío, me han robado un poco lo que es ser estudiante. Eso está claro. Ser estudiante, que te dé igual todo. Que solo pienses en salir de fiesta y aprobar el examen y salir con tus amigos, ¿sabes? O sea, como que había una parte de mí que echaba un poco de menos lo que habría pasado si no hubiese habido esta locura de por medio, ¿sabes? Es como hacer cosas como romantizándolo un poco de decir, ¿eh? Estoy tiendo a romantizar cosas que son precarias en realidad. Yo siendo tú digo, buh, yo voy a ir de la música, a hacer canciones, a hacer buenos... Sí, obviamente para mí ese es mi objetivo. Luego, a ver, claro, es que la cosa es que tú, donde estás metido en un mejunje, que era caótico, pero tú si te pudieras organizar... Quiero llegar a un sitio en el que pase esto, ¿eh? Quiero llegar a un sitio en el que pueda vivir de la música sin volverme loca. Claro, eso es. Y no me preocupa tanto la parte de pasta, sino de gestión mía, ¿eh? Sí, sí. De... Es decir, estos horarios, ponemos estos límites... No, 50 con 100, no, voy a dar 30 y voy a vivir igual, por ejemplo, ¿sabes? Sí, me preocupa más la parte de esta de gestión mía. Obviamente la parte de la pasta bienvenida sea vivir solo de la música o no, pero... Pues como Mayalen al final está siempre, pues, a tope. Claro, pero cuando hablo con Mayalen me dice, tía, es que en realidad me das bastante envidia, es que en realidad estoy medio calva. Claro, claro. Claro. Pero por lo que te digo, ¿qué es? Yo podría intentar ser como Mayalen y probar ese camino de hacer 80.000 cosas. Claro, pero ahora mismo no, claro. Pero es que me volvería loca, es que no soy así tampoco, ¿sabes? Otra cosa que hablo mucho con ella, la estamos citando un montón, Mayalen, que digo. Luego le voy a preguntar. Otra cosa que hablo mucho con ella es como la falta de referente de cómo vivir de la música sin volverte loca. Claro, hacerlo bien, ¿no? Hacerlo bien, porque como que sin querer te fijas en gente que en realidad no conoces y cuya rutina no conoces y que ves todo siempre se vende súper bonito y súper. Como gente ya incluso fuera del programa, ¿eh? Como gente que nos gusta a nosotras de, o sea, ¿cómo lo hace Zahara? Claro. Siempre nos preguntamos, ¿cómo lo hace Zahara? Bueno, Zahara, una mente brillante, una senia, ¿sabes? Pero como que nos faltan referentes de personas como que te digan, mira, tienes que hacer esto y esto mejor que no lo hagas. Y esto, ¿sabes? Y luego cuando sales tampoco te dicen lo que tienes que hacer. Y luego, aunque te digan cómo lo harían, tampoco te vale esa fórmula porque en realidad va de encontrar tu propia fórmula. También hablábamos sobre Diego de 21. También es una persona como súper metódica que hace 800.000 cosas, que también tenía su trabajo de arquitecto, también no sé qué, o sea, como se pegaba el día y la noche siendo un genio. Total. Y Mayala me contaba que hubo un momento que también intentaba como seguir esa fórmula porque todo el rato es que las dos nos ha pasado como intentamos buscar fórmulas que nos funcionen, ¿sabes? Como que alguien nos diga cómo va esto, cómo se hace esto. Y que es que nos volveríamos locas y intentando hacerlo así también. Vale, vamos con el segundo bloque, que va a ser el segundo bloque de nombres. Te voy a contar nombres de compis. El primero, la primera que ya la hemos mencionado. Mayalin. Nuestra maitía Mayalin. ¿Qué te viene cuando digo Mayalin? Nada, la amo. Tengo muchísimas ganas de verla, tío. La he hecho mucho de menos. Doy fe que Mayalin le quiere mucho también. No calla con él. Es que es la mejor. Es que, de verdad, no se valora el talento que tiene porque es increíble. Tengo muchas ganas como de... Es que estuvimos hablando como de comprar un colchón hinchable y ponerlo en mi casa y que se venga a Barcelona como noche, ¿sabes? Le estuvimos hablando de eso. Bueno, compramos a medias y te vienes. Porque tengo una habitación como súper pequeña que no tengo cámara doble. Fue un gran apoyo ahí dentro. Sobre todo fuera. Sobre todo fuera. Sobre todo fuera, sí. Sí, sí, sí. Sobre todo fuera. Que es lo más importante, lo real. Y ahí dentro, ¿cómo lo veías? Porque ya, como tú dices, entraste con 18 y inocencia, pero ya entraba con... Claro, es que, claro, por ejemplo, otro ejemplo, la forma de tomarse el concurso de Mayalen fue totalmente diferente a la mía. Mayalen sabía perfectamente a lo que iba, sabía que quería enseñar y tocar sus canciones y voy a esto, ¿sabes? Y es otra manera totalmente diferente, tomártelo. Yo el programa, la verdad es que lo pienso y también, o sea, con Mayalen siempre era una sensación de casa, pero tampoco estaba tanto con Mayalen como hemos estado fuera. Vale, más, un unito. Joder, otro que también quiero ver. Ese sí que hace un montón que no lo veo. Un montón, un montón y me apetece mucho. Que es uno de los que sigue currando a tope con... Produciendo sus canciones, el tío, otro... Aparte, con trash. Sí, 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 o sea, como increíble. Sí, sí, otro genio también. Samantha, Samantha Titi, nuestra amiga, ¿eh, Robert? Sí. Mira, esa señora es muy divertida. Y lo sabe, que eso lo hace aún más divertida. Pero bien, te llevas bien, con eso, sí, sí, sí. ¿Qué más, qué más? Eva. Justo hoy me ha escrito y me dice... Lo he mandado una vez y me dice... ¡Ande! ¿Cómo no me abrías que vienes a Madrid? Como súper enfadada. O sea, Samantha, Eva, me voy a daros todos, perdón. También tengo muchas dudas de ver. Es que hace mucho que no los veo a todos. Porque no coincidimos nada. Vale, no te voy a preguntar por quién tú crees que te vaya a preguntar. No soy tan... Todo ok con esto también. No, pero... Es que además tengo como muy bien de gente en común con él. ¿Con Lleras? Sí. O sea, que me conoce... Tienes que llevar a Lleras, no sé qué. Masi, por ejemplo, se va mucho con él, creo. Está tocando ahora, ¿no? Sigue tocando con dos amigos. Es que no he hablado nada con él. Vale. ¿Quién más? Vale. Ahora fuera del mundo OT. Vale. Vale. ¿Quién es en tu lista de Spotify? ¿Quiénes te gustan? Quieres que coja el móvil y lo miremos. El mismo color que el bongo. Total. ¿Eh, Match? Match. ¿Plátano, melón, Match? Mandarle un mambú. Llamando. Bueno, mira, justo... Vuelvo a preguntármelo y lo enseño. Eso, ¿qué música en Spotify tienes? Estoy escuchando a Fritwood Mac. Me encanta Fritwood Mac. Un grupo que recomiendo a muerte. Tengo a Jorge Drexler. Tengo a Tulsa. Que es... O sea, es mi máximo referente ahora mismo. Tengo a Julita Venegas. Tengo... ¿Qué más tengo? Vera Fauna. Tengo a Shakira. Chica Sobresalto, lo he visto, te viste. Chica Sobresalto también. Tengo a Zahara. Tengo a Silvana Estrada. Tengo a Luis Miguel. Tengo a Lana del Rey. Luis Miguel, ¿eh? Luis Miguel, me sé todas las series. Miguel, me he visto la serie. Soy súper fan. Sí, sí. Yo me crié porque en mi casa mi madre ponía... Claro, claro. Sí, sí, mi madre también. ¿Has visto la serie? Sí. Y las últimas temporadas ya me cansé un poco. Pero la primera me la vi entera. Es entera que me es compatible. Y ahora que en TikTok está de moda con lo... ¿Tú tienes TikTok? No, la chica del... El bikini azul. Porque ya no me faltaba. Pero sí, vi que esto... ¿Cómo es la del bikini azul eso? Y luego la de por debajo de la mesa es suya, ¿no? Sí, está bien. Voy Genius. También me parecen unas genias. La Fem. Soy súper, súper fan. Cosas más obvias. En plan Aretha Franklin, Rihanna, Sen Senra, Xego. No escuchas tíos, ¿eh? Pocos, ¿eh? Está bien, está bien. Ya que siempre decimos... Karol Lain Polachek, Lissi McAlpin... A ver, y luego... Venga, vamos a nuestra tierra. Claro. Y el cuarteto de nos también es increíble. Conociendo a Rusia. Otro guilty pleasure que tengo es... Ana Mena. Me encantan. Música lejera. Y la que tiene con Abraham Mateo. Sí. Esas canciones me ponen contentísima al segundo de ponerlas. ¿Qué más? De nuestra... O sea, soy bastante... A ver, de nuestra tierra hay mogollón. Están saliendo mogollón de cantautoras. Y que lo están petando. O la de Salvador, la amo. O la de Aya Inciar. O la de Aya también la amo. Y luego tengo cosas como súper míticas de... Maren, ¿no? Maren también. Estamos haciendo un tema. Ah, sí, ¿eh? Tengo a... Claro, está en Barna ella, claro. Suele ir a Barna. Sí, sí. Vale. No vivo ahí ya, pero sí, está bastante. Sí. Y luego... Yo mi grupo de TS, por ejemplo. Claro, claro. Eh, eh. Sé que no fan. Sí. Cosas como más míticas en plan... Un labo a tonto de repente. Y luego hay un grupo de Iruña que son increíbles, que si no los conoces, te lo recomiendo. Buruti. ¿Qué tocan? Son amigos. Tocan como rock. Vale. Pero rock muy guay, ¿eh? Vale. Gorka Orbizu, obviamente, mi corazón por siempre. Claro, no hemos hablado, no hemos hablado. Te amo, Gorka Orbizu, para siempre, eres el príncipe de mi corazón. Sale de hotel la tía y se hace una canción con, que se llama en Lisboa, que la podéis ver, con Gorka Orbizu, que es el cantante de Barry Charrac. El mejor. Que es un grupazo ahí muy conocido, que a mí tampoco me ha gustado mucho siempre. Me que me gusta es Gorka. Sí. Sí, siempre me gusta. A mí la... Porque es muy duro, entonces, a ver, ahí tienen temazos, vueltas, esta, no sé qué. Escribe muy bien. Es que es un poeta de... Acepto que objetivamente los directos son de lo mejor que hay, las letras también. Tío, esto que yo filología vasca, o sea, es que escribe tan bien. ¿Y cómo fue grabar con él? Es que, claro, al principio no iba a ser una canción. O sea, yo al principio le quedábamos para que me ayudase a componer en euskera, porque yo quería componer en una canción en euskera, pero nunca había compuesto en euskera y se me hacía difícil. Sí. Entonces le pedí ayuda y fui a Locumberri, a su casa, a que me ayudase a eso. Y nos salió una canción, como tan fácil. Para él era también la primera vez que componía con otra persona. Entonces estábamos los dos como súper nerviosos y salió el riff súper rápido, como que él también había hecho los deberes súper monos, en plan, mira, he pensado estas cosas. Yo venía con una idea de letras, fue todo súper fácil y yo iba a ir a la Casa Curada a grabar, que es un estudio aquí en Tarragona, bueno, aquí, no, allá en Tarragona, como increíble, de una casa, que vas allá y te quedas allá y es un estudio a la vez, bueno, es súper súper guay. Y él había oído hablar de este estudio, nunca había ido, y yo le dije, pues vente, como diciendo que él. Y yo pensé que iba a decir que no, porque claro, él estaba en modo silencio después de dejar el grupo, como momento reflexión, ¿sabes? Jornada de reflexión. Y salió guay. Y al final él se vino y grabó la canción. Ese es el videoclip. Sí, hicimos el videoclip, le engañamos también para eso, porque le daba vergüenza, era como tío, Ani, no me hagas esto, por favor, y yo vengaba a Gorka. Y entonces fuimos como al lado de su casa, en realidad eso está grabado al lado de su casa, y fue súper divertido. Sí, y a la gente le gustó mucho. Sí, sí, hubo de repente una cogida que yo no me esperaba para nada. Es que es un temazo en realidad, sí, sí. Me gusta, es de mi favorito, son muy tranquilos, muchas tuyas, ya estoy en mood de un poquillo. Claro, un poco más de vida. Oye, no, pero las últimas, escúchotelas, de verdad, son más de bailar. Algo más, sí, sí, también. Pero te quedo con Lisboa. Vale, vale. Es que hemos tíets ahora. Es que, bueno, todo tíets. Lo entiendo, lo entiendo. Vale, eso, música nos hemos quedado... Vale, que te estaba preguntando los nombres. Tercer nombre, tercer bloque, pilares fundamentales de tu vida. Pues ahora mismo mis amigas, mi familia y mi novio. Estos son los pilares fundamentales. ¿Llevas mucho con él? No, como... Es que lo que pasa es que al principio fuimos amigos. Entonces lo llevo conociendo más tiempo. Claro. Como un año. Y bien. Sí, súper bien, la verdad. Súper bien, es como... Esta canción que te he dicho antes de él sobre el amor, la escribí antes de conocerlo a él y estoy como aprendiendo a querer de una forma como igual no tan obsesiva, exacto, como esta cosa que te entra de tu primer amor, ¿sabes? De droga desde un sitio más casa, tío. Y querer desde un sitio casa es guay, ¿sabes? O sea que sí, estoy contentada. Pero sobre todo eso, amigas y mis padres, mis hermanas, mis amachis. Mis amachis has hecho mucho de menos. ¿Te ves volviendo tú a Iruña? No. O sea, no quiero vivir en Iruña. Os queremos mucho, Iruña, pero no. O sea, he hecho de menos ir a Iruña porque además hace bastantes meses que no puedo ir y me apetece verlos, pero más de un mes no puedo estar. No, eh. Porque llega un momento como que me ahogo, tío. Sí. Aparte me sigue pasando la cosa que pensaba que se me iba a pasar, pero todavía no. Que es que cuando estoy con mis amigas y veo como ese holograma de lo que podría haber sido mi vida, me agobio. Ya, también. Entonces, puedo estar pero un rato y no me veo viviendo allá. Igual dentro de unos años sí, pero de momento no. ¿Cómo ves que vas a sacar un nuevo té en Amazon? Ya, es verdad. ¿Te quieres creer que estoy como bastante disociada? En plan, hablamos por el grupo de las chicas, en plan, oye tías, habéis visto esto y tal y la gente, pues algunas habéis en plan, eh, siento envidia, otras siento, eh, eh, me van a robar mi casa, otras en plan, tengo muchísima ilusión. Ya. Yo creo que lo único que siento ahora mismo, porque estoy bastante disociada, es quiero ser la maja que después cuando salga les hable. Oye, si necesitas una víctima, ¿sabes? Como la... Si hay alguien ya que vaya al casting. Quiero ser la tía guay porque eso se agradece un montón también. No sale, es como que te escriban gente que ha vivido lo mismo, se siente guay. Oye, igual te invitan también ahí, ¿te molaría ir a...? Me haría bastante gracia, yo creo, aunque no sé qué diría muy bien. Pero sí, sí, sería gracioso. Sí que me haría ilusión, claro. Yo quiero currar el hotel, eh. ¿Pero qué querías hacer esto? Lo que estoy haciendo ahora contigo, pero con los que van saliendo en Amazon. ¿Sabes lo que pasa? Que eso lo hace Belena, ¿no? Estuve con ella en Barna el otro día. ¿Sí? ¿Qué te dijo? Y, o sea, ya íbamos hablando porque esto lo digo en entrevistas y le he entrevistado a Lorena Gómez y le dije, ah, es que eso lo hace Belén, yo le quiero quitar el puesto. Y ella me subió, me dijo, pero... Y ya nos dimos los WhatsApp y estuvimos hablando. Y me dijo, ¿podemos compartir? No, pero me ha dicho que ella quiere más redes. Quiero estar más en redes. Pues, ¿a qué te tuve ese puesto, tío? Si me lo dan, ¿no, eh? ¿Te vas a irnos el teléfono? Sí, no, ya, mi repre ya le ha dicho. Llegar mi oferta les ha llegado. Tú ya lo tienes, sí. Pero es que a mí, ya ves, me flipa todo lo... Claro, y es increíble, Ibai, pues claro que sí, yo vote for Ibai. Twelve points. Si es que conozco todo. Tú eres muy como portera, tío. Sí. Tienes alma de portera. Es que es perfecto. Claro. Pero como en un límite. Sí, como portera guay. Como no estás aquí, no quieres encontrarte cuando sales. Con este que estabas, tal, o sea... Pero sí, un poco gotilla, sí. Sí, pero hombre, claramente... No, no, un portera guay. Vale. Eso no somos... Pilares, vale. ¿Qué es para ti el éxito? ¿El éxito a nivel profesional o a nivel vida? Sí, tú oyes, vida, sí. El éxito en tu vida. O sea, para mí éxito sería un momento en el que consiga que todas las cosas con las que hago malabares, trabajo, familia, novio, yo psicológicamente, que siempre me pasa que cuando hay una cosa que está súper bien, otra está mal. Para mí el éxito es el... Que de repente me salga increíble y se van a dar y que esté todo como súper equilibrado. Ese sería el éxito para mí, pero la vida no va de eso y nunca pasará. Entonces, igual el éxito planteado sería... Ponerse aquí, pero hay que saber moverte aquí. Exacto. Para mí igual... Mejor dicho, para mí el éxito sería vivir en paz sabiendos... Que no va a ser así, que nunca va a ser todo estable. Porque me desestabiliza un montón, tío. No sé llevarlo. Para mí ese sería el éxito, yo creo. ¿Cuál es la última vez que has llorado? Hace poco. Últimamente lloro un montón. La última vez que he llorado... No me va a leer la peli de Hachiko. No, 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 no. Es que yo caería siempre. La última vez que he llorado... Creo que fue la última vez que volví de Iruña. Volví súper triste y era el típico día que todo te hace llorar. Cualquier cosa te hace llorar. Ese día todo el rato llorando, pero no fue hace tanto. Fue hace como un mes. Vale. ¿Tiene miedos, Anne? Muchos. Todo el rato. Pero lo que pasa es que creo que estoy aprendiendo a hacer las paces con algunos de ellos. Y de hecho estas canciones, las últimas, también están siendo especiales para mí. Porque todas hablan de un miedo. Y mi manera de hacer las paces con ese miedo es hacerle una canción. Y creo que lo estoy consiguiendo. Estoy contenta con este método. Como que me sirve. Sí. Por ejemplo, la del olvido. Pues habla de mi miedo al olvido, que es una de las cosas a las que más miedo le tenga. Como olvidar a la gente. El Alzheimer. O sea... Sí. Eso es lo que más miedo me da. Y hice la canción y lo llevo con un poco más de paz. Lo del amor, igual. ¿Sabes? Como que también es... Para mí el éxito es haber encontrado una manera como de... De curarme a mí misma con la música, tío. Para mí eso ha sido un descubrimiento muy grande. Y los días que estoy mal, la verdad que es como... De las cosas que más me calman el hecho de saber que he encontrado algo. Que he encontrado algo que como que me hace feliz a ese punto. Y que me salva de volverme loca a ese punto. ¿Sabes? ¿Con quién te gustaría soñando hacer una collab? Tú es Ivana Estrada. Yo creo. Me haría muchísima ilusión. ¿Y compis? Con Ayalen. Hombre, es que lo hemos hablado muchas veces. Está totalmente en la lista de tareas. Está habladísimo. Pasará. Pasará. Es una genia. Le hice... Es que me da una rabia. Es que no... Siempre me pasa igual. No puedo verlo en los conciertos. Y tardo mucho en poder verla. Le hice como una review de todo su disco. En plan, escuchándolo... Bueno, esta es mi favorita. Bueno, no. ¿Cuál es tu favorita? Te leo a las que le dije. Le mandé una lista con mis favoritas. Es que en el día con Diego hace la mezcla perfecta. Es que dos genios se han juntado. Poquita cosa. Vale. Te voy a decir mis favoritas. Tengo aquí la lista. El hogar, el juicio... El hogar, tu favorita. El hogar es increíble. Ya, es muy buena. Cuando me la puso en el estudio, porque ella graba en Barcelona, entonces a veces voy... Cuando están ahí, voy a escuchar. Estos dos, que no sé cuáles. Con Satos y... Es de paz. Satos y... El hogar me flipa. Juicio, el milagro, poquita cosa, el desorden y la muerte. Vale. Estos son mis favoritas. Ah, yo pondría poquita cosa, pero es que yo soy muy pop, muy... Tú eres como... Poquita cosa es temazo y la estrella me suena a pop. Esto también lo hablo mucho con ella, como... Claro. Hay un momento en el que parece que te tienes como que medio forzar a hacer cosas un poco mainstream, pop, bailables... Pero luego nos conocís cuáles las que salta la peña, las que se divierte, ¿sabes? Es como matemático. Pero también hay un punto de ego de artista que es de, tío, yo no quiero hacer algo que en realidad no me sale, estoy traicionando a mi esencia, pero a la vez, claro, obviamente también quieres que te escuchen y que canten tus canciones. Entonces, siempre hay como un debate interno, como que a veces gana una y otra vez es un logo en mi interior y otro logo en mi interior. Vale. Pues vamos a las tres últimas preguntas que hago todo el mundo. Antes de eso, ¿hay algo que nos ha tocado que creas que se tiene que tocar? Yo creo que está bastante expleta, ¿no? Sí, sí. Sí, muy bien. Tres últimas preguntas que hago a todo el mundo. Serie y música. Música, bueno, sí, cantantes ya me has dicho, pero bueno... Cantantes no me hagas elegir, porque se me da fatal. Sí, ya me has dicho mucho. ¿Así qué serie favorita? Ahora mismo The Office. A ver, escúchame. Pero porque voy a épocas... Es malísima. No es malísima. A ver, no, a ver. Yo entiendo este punto porque yo he pasado por ahí, intenté verla tres veces y me pareció una mierda. No pasaba de la primera temporada. Pero porque la primera temporada es una trampa. Luego, es increíble, de verdad. Y tienes que ver la inversión original, que también... No me hago mal. Tú eres de las de... No, 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 no. No lo soy, no lo soy, no lo soy. Siempre he odiado a esa gente. Me han parecido son los que beben agua con gas, que son el mal de la sociedad. Y tienen Funko Pops. Sí. Pero es que el doblaje de The Office en español es horrible. Entonces... Voy a empezar desde la segunda. Sí, sí. En contra de todos mis principios, metido The Office y la inversión original. Pero antes decía que era Friends porque en el momento adolescente también, pero a veces me ha pasado más. Flipaz me flipó. ¿Cuál es esto? Futurama también me flipa. Pero últimamente Parks and Recreation, los ensayos. Últimamente veo... Creo que se ha convertido en mi zona de confort como lo que ver antes de dormir, algo que me haga reír y como sin cargas real, ¿sabes? Sí. ¿Sabes cuál es? Sí. ¿Y? Pero no, no especialmente. Es que series españolas no acaban de calar mucho. Tú catalanas. Merlí. ¿No? Los catalanes están un poco... Vaní en realidad. En plan, tío, vale, que sabes catalán. Para. Parlem. Pero es que hablan como medieval. Si te fijas, es como... Es de marchar. Como tienen un toque como... Estoy aprendiendo con el duolingo. A ver, ¿cómo era? Bueno, manjar es comer, ¿no? Sí. Sí. Yo menja. Yo manjo. Yo manjo. Yo menja. Yumanji. Venga, tío. Yo manjo, ¿eh? Yo manjo. Yo manjo pa. Sí. Tú, bewe, yet. B-U-E. B-U-Yet. Tú, bewe, yet. Es que la segunda persona la estoy dudando, ¿eh? ¿Veus? Beus, yet. ¿Veus? Pero beus no es ver. Tras. Pero yet es leche, ¿no? Sí. Vale. Y... Nosotres. Nosotras. Nosotras. La E... Es que son... Beus es agua. Sí, muy bien. Como súper orgulloso de saber la palabra agua, ¿sabes? Que te engañares una is. No puc mes, ya. Agua. Eso, de qué... Eso, Merlí... Ah, bueno, pero Carlos Cuevas, ojo. ¿Qué? ¿Sabes que vino al restaurante un día? Sí. Y yo como... O sea, en persona también es muy guapo, ¿no? Y todo el mundo, ¿quién? Y yo, ¿cómo no puedo saber quién es Carlos Cuevas? Es increíblemente guapo. Y el tío como... Como muy amable, en plan... Como muy polite, ¿sabes? Muy correcto, en plan... Cariño, me traes un... Agua con gas. Ahí fue cuando dijo agua con gas. Sí. Es que la gente que bebe agua con gas, algo malo tiene, tío, ojo. Algo malo tiene. Es muy común, mucho más coño de lo que pensaba. En Irún ya no se bebe nada de agua con gas, pero... Pero bueno, siendo Carlos Cuevas, se lo perdona. Sí. ¿En qué te fijas tú en un chico? O chico. No sé si eres bi. Sí. Sobre todo que me hagan reír, tío. Ahí ya ganas muchos puntos. Y el tipo de humor me dice mucho sobre la persona. Lo hablé el otro día con Ángela, que tiene el Kipi Kutler, el podcast, que es muy disarcioso y tal. Y comentaba, pues, eso de que hay gente como que ya el físico, como que ahora buscas más una responsabilidad afectiva en el hombre más que ya un físico. Y la comunicación también para mí es súper importante, como que pueda sentir que si vas a sentir, que si estás sintiendo algo me lo vas a decir, que podemos tener una conversación abierta y directa y honesta. Eso para mí es súper importante. Sentido del humor y comunicación. Vale. Segundo nombre, veganismo. Tienes ahí amiga también vegan. Y mi compañera de piso también es súper vegan. Y claro, a mí me encanta cocinar. Sí. Entonces ha sido súper guay. Este último, claro, ya llevan el piso desde septiembre. Entonces ha sido súper guay porque, claro, como que me obligaba a hacer, como a innovar cosas veganas, vegetarianas. Sí. Porque al principio empezó siendo vegetariana y ahora ya estás como más. ¿Y qué piensas tú? La relación con los animales. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál crees que debería ser? Yo es que en casa he tenido, o sea, como una alimentación súper, realmente, o sea, yo recuerdo, en mi casa nunca se ha tomado leche, por ejemplo, de animal. Siempre de almendras, de avena, de arroz. Pero hace años, o sea, ya desde muy pequeña, que todavía no estaba de moda, ¿sabes? Tortitas de maíz, frutos secos, como muchísima verdura. O sea, como que en casa tampoco es que hayamos tenido una alimentación como típica al Spanish, ¿sabes? Como que también un poco raritos en eso. Entonces, como que no se me hace difícil vivir en una casa con una vegana y cocinar cosas veganas. Y en mi casa no compro carne, luego cuando voy a ir uñas, sí que como. Pero como que en mi día a día y en mis elecciones a la hora de ir al supermercado, suen como vegetarianas mínimo. Pero ¿sabes dónde viene o te has planteado alguna de, joder, no quiero contribuir con esto? Yo qué sé, has pensado. Sí, hombre, la parte detrás de industria cárnica, nos estamos cargando todo, no desde el sitio de odio que maten a un ternero, sino más de estamos cargándonos el planeta. O sea, esa parte también me preocupa. O sea, de hecho, otra de las cosas que llevo bastante mal es el tema del ecologismo, tío. O sea, es que no puedo ver noticias, es que no puedo ver un incendio, es que no puedo ver... Ecoansiedad, que se llama ahora. Ecoansiedad. Que me siento... O sea, es que no puedo. Es que obvio las cosas porque no puedo. O sea, es que me muero. Y no has visto ningún docu de animales así. Sí que he visto, pero precisamente por eso te digo que me muero. O sea, es que me muero de verdad. O sea, cuando vi, por ejemplo, que esto no tiene nada que ver con el veganismo, pero cuando vi el docu del pulpo este... Sí, tiene que ver. Lo que el pulpo me enseñó. Lo que el pulpo me enseñó, me cago en... Con los animales marinos tenemos como, bueno, no sufre, no... Y luego ves que es un animal más. No, pero ese era mucho más persona que eso. O sea, te quiero decir, ese pulpo, esa pulpa, o sea, era... O sea, tenía... O sea... Sí, sí, sentía más que Ayuso. Sentía más que Ayuso. Claro, es que tú, claro, has venido a Madrid, echas aquí y te piras a Barna y me dejas aquí y aquí con... Es que, tío, sí, Madrid, sitio de modernas, o sé qué, pero, tío, hay 34 Ayuses por cada moderna de Madrid. Ya, sí, sí. O sea, venimos de un momento en el que... Y las modernas de Madrid también votan a Ayuso. Muchas. Y cuatro de esas modernas también votan a Ayuso. Y al otro también. O sea, claro, es que venimos de un momento en el que acaban de pasar las elecciones estas autonómicas y de... Sí, han arrasado el dúo cómico. Me da mucho miedo. Vi un mapa en Twitter de... Sí, de todas las que va a gobernar Vox si hace... Si se está con el PP. O sea, estaba verde y todo yo ahí. Sí. O sea, es que me da mucho miedo. Sabes dónde no entra, ¿eh? Sabes dónde, ¿eh? Y los dos sitios donde no entra... Cataluña y... ¿Y Euskadi? Sí. Ahí tenemos más conciencia, parece, no sé. Yo qué sé, tío. Me da muchísimo miedo, de verdad. Me da muchísimo miedo. Y ahora con las generales también. Y Ada, yo que la fui a entrevistar ahí al ayuntamiento... Me ha dado una pena lo de Ada, tío. ¿Qué hacéis no votándola? Me dejó ahí sentarme... Ayer vi un vídeo también... Qué fuerte, es que la has entrevistado. Es que es el mejor. Nada más que luego... Bueno, vi ayer un vídeo de Juana... Joder, no me sale el apellido, pero... Una poeta, dramaturga, actriz... Que ha escrito ahora un libro de poesía como un requima al Estado catalán. Ahora no me sale el apellido. Que fue a TV3, como la tele pública de Cataluña. Y tío, yo no veo la tele, pero por ahí ya la vería. O sea... Como muy enfadada desde un sitio de... Tío, sois la tele pública, tenéis una responsabilidad muy grande y lo habéis hecho como... Desde luego tienen un poder muy grande y una responsabilidad aún mayor. Y creo que da un poco de miedo a donde estamos yendo, la verdad. Vale, pues hemos entrado en política. Pero yo te iba a dar mi libro. ¡Hola! Tienes un libro también, Ibai, por favor. Un manifesto... Saludé a todos mis invitados. Nos admiran mucho mis entrevistas. Sí. Para que hagas la conexión, para que leas con prólogo de Clara Lago, que es vegana también. Clara Lago. Y nada, pues si te gusta leer a ti, has dicho. O sea, que te lo vas a leer muy pronto. Es fácil de leer. Y los beneficios van para el santuario donde trabaja este chico, que es un santuario de Madrid. Santuario vegan, con animales respetados. Yo le dije un genio, ¿eh? Qué guay. ¿Recuerda el cerdito babe? ¿Has visto esa película? ¿Cuál? ¿El cerdito babe? No. Ostras. Sí, es bueno. ¿Se te ha ido de corazón? No, pero es... Claro, claro. Pero es como de época Disney Channel. Como un cerdo que habla. Pero es que te mueres del... Te mueres, te mueres con el cerdito babe. Vale. Tercera y última pregunta. Invita a alguien aquí. Ah, que yo diga... Vale. ¿A quién invitas? Eh... No, a ver. ¿Más o té? No. No, no. Que lo habéis pasado media edición tranquilamente. Basta, no me pagas. Eh... ¿A quién podría invitar? Pues a una de mis amigas ilustradoras, la Prados, o Adela, o Iglus. Una de ellas tres. Son increíbles. Sí. ¿Cuál que hay? Son de barba. Sí. Pues a venir, sí. Son increíbles, tienes que traerlas. Vale, bueno, has estado a gusto. He estado súper bien. ¿Sí? Todo muy bien. Sí, sí. Bueno, me alegro. Eh... Lo último. Que se me olvide. Lo último, recordar los productos de Plátano Melón. Un momento, te le tienda, va. Yo hago así, yo hago así. Tenéis... Plátano Melón está de rebajas en su web y tenéis hasta un 60% de descuento en muchos de sus productos. Muchas gracias, Plátano. Seguimos currando juntos. Match. Así que... Eh... Ahora te voy a hacer que trabajes tú. Mira cámara y di a la gente por qué se tiene que suscribir a este canal. Modo youtuber. ¿Has visto alguna youtuber en plan...? Sí. Vale. Eh... Bueno. Ibai es un genio. Hace unas entrevistas increíbles. Te lo pasas bien y aprendes a la vez. Así que no veo razón ninguna por la que no te tengas que suscribir al canal. Que es gratis. Y es que es gratis. Es gratis también. Claro, claro. No pierdes nada. Solo ganas. Y le das a la campanita si te recuerda para que cuando sale la entrevista, pum, te avisa. Porque si no igual se te pasa. Ha salido Anne y se te ha ido. Entonces tienes que estar... No, no se te ha ido. Te avisa porque te has suscrito. Claro. Así que ha sido un placer. Igualmente. Está muy a gusto. Espero que te vaya genial. Gracias, igualmente. Que vas ya enderezando. Es que eres muy joven. Te da muchísimo. Pero claro, yo en 21 no tenía la mano. ¿Tienes tú? Yo tengo 28 ya. Bueno. Para mí no eres joven. Sí, pero no tenía tu madurez para el rato. O sea. Así que nada. Tú maduras para la ciudad. Eso es algo guay. Un placer. Y ojote, tío.